bueno pues voy a enseñar el nuevo android auto que ha salido una versión beta y la he estado en mi teléfono para eso tenéis que registrar en google y poneros como para probar la versión beta y entonces la bajáis y funciona bastante fluida una cosa buena que tiene es que puedes ponerlo a pantalla completa y puedes combinar dos aplicaciones pero es que además la puede intercambiar y va mucho más fluido que la anterior haciendo cambios a la vez del root planner y tu pulsas en la aplicación que quieres ver completa y la tienes la verdad que está muy muy bien funciona muy rápido puede incluso tenerlo en la pantalla el gps y aquí las aplicaciones va bastante rápido la verdad ahora es cuando dudo del full android auto que me compré si venderlo porque va muy lento no me convence está bien porque lleva netflix un montón de aplicaciones que se pueden usar mientras que estás cargando pero es que el nuevo android car va fluido muy fluido incluso puedes poner dos mapas aquí el menú podría poner el root planner y uno de por ejemplo de cargadores o el google maps además tendría dos navegadores a la vez el que puedes poner a ver el de google maps también donde está aquí mapas este sea de google maps si yo le doy a la aplicación de root planner este sea con música a ver y a root planner funciona muy bien la verdad es que es muy rápido muy fluido y tenéis que probarlo es una versión beta pero la verdad que para ser beta funciona bastante genial pues nada probarlo ya me decís